para que yo vea adelante aquí y no me tenga que banal Alto, tú no te muevas, te quedas aquí Pero no te vayas a ir Te quedas aquí ¿Qué es tan viejo aquí? Ayúdenme, por favor, ayúdenme Viejo, loco, ¿por qué me toca? No, 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 no ¿Qué te dije que no se pudiera? ¿Cómo que no se le dije que no se pudiera? No, 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 no Dile no al maltrato del adulto mayor Deja la maltrata de la gente mayor